de que los juarenses de nueva cuenta recupere sus espacios, sus tradiciones, sus costumbres. La inauguración oficial de esta fiesta Juárez 2014, ahí la entrega, ahora estaría el listón, ahora la entrega de las tijeras a cada uno de nuestros invitados, ya están listos, cuando estén listos, ya está listos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.